Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Voy a empezar a hacer... Estoy un poco cerca, sí. Voy a empezar a hacer como un pre-blog más, prepararme el día de antes para que tengáis vídeo directamente el día 1 porque creo que no me va a dar tiempo a grabar los vídeos el mismo día y subirlos por la noche. Así es que os grabo el día de antes y luego los subo el día siguiente. Creo que es mucho mejor. Así es que empezamos con el día 30. Hoy es 30 de noviembre, voy con el uniforme, o sea, voy súper con foco polar y todo porque me voy a ir ahora al puerto. Son las 7 de la mañana, más o menos. Y nada, me he probado un desayuno y os lo quería enseñar porque es algo que desayuno todos los días y es algo que me preguntáis muchísimo. Así es que desayuno, me arreglo un poquito y me voy al puerto enseguida. Y nada, vamos a empezar. Bueno, chicas, mirad, me he hecho leche de avena y todos los días le pongo alguna infusión. Hoy tengo la garganta un poquito de paso al frío y tal, así es que me he puesto una manzanilla. Y luego por aquí tengo unas tostaditas de pan sin gluten que compro en Mercadona, con unas gotitas de aceite, jamón serrano y por aquí un plátano, que ya he empezado a romperlo. Chicas, hemos tenido un pequeño contratiempo, así es que sigo desde casa trabajando. Luego iré al puerto y os lo enseñaré, cómo es todo por allí. Que muchas me preguntáis y a veces lo habéis visto, si me diréis por Instagram, habréis visto mil veces que estoy en el puerto con los barcos. Y pues eso, que en un ratito vamos. Ahora es que me ha surgido un contratiempo, entonces tengo que enviar unos cuantos emails, solucionar unos cuantos problemas y esas cosas. Cosas de trabajo. Mira, chicas, hoy tenemos Viking. Es una compañía que suele llevar clientes americanos, canadienses. Son bastante amables y agradables. Mira, chicas, esto es lo que me he preparado para comer, que es un huevo, que le he dado vuelta y vuelta. Un poquito de atún, noodles de arroz, que he hecho una malla entera para mí. Y orégano y un poquito de aceite de oliva por encima. Ahora lo he troceado todo y me lo como. Así quedaría la mezcla. Mirad el bichito que está aquí, tomando el sol. Se ha hecho una herida porque se ve que ahora tiene una alergia y estamos viendo a ver de qué es. Y le hemos quitado todos los premietes y todo. Y se ve que le da por rascarse. Y se ha hecho una heridita en la cabeza. Mira, cómo es tan brutota ella. Uy, tan mimoso. Quiere sol, pero quiere estar pegada. Chicas, estoy aquí, que voy a terminar de trabajar dentro de un ratito. Me queda poquito. Y nada, eso. Aquí estamos en el puerto todavía, que empieza a hacer frío. O sea, son las cuatro y media de la tarde y hace bastante frío aquí ya porque se ha ido el sol. O sea, fijaos dónde está el sol. Está desapareciendo en el muelle y aquí hace mogollón de viento enseguida. Mis pelos de hoy ya, de loca, de estar aquí tantas horas. Pero bueno, que seguimos. Chicas, no sé si os escucharé el vídeo. Espero que sí, porque hace mucho viento. Pero bueno, que aquí estoy con nuestro crucero de hoy. Luego por allá hay un costa. Me sabéis preguntar muchísimo por los barcos, por mi trabajo, que es lo que hago. Bueno, estoy aquí con la mascarilla. Me la voy a quitar porque estoy aquí sola en medio de la nada ahora mismo. No tengo nadie cerca. Y así os comento un poquito mejor. Me sabéis preguntar mucho qué haces en el puerto, de qué trabajas. Siempre nos enseñas cruceros con Instagram porque la verdad es que siempre subestorias. Mira qué atardecer tan bonito tenemos. Y es que nos encargamos un poquito de la operativa, lo que es el tema de las excursiones. Y pues eso, excursiones que sacan los cruceros nos encargamos de prepararlas un poquito aquí en Valencia. Y en otros destinos. Pero bueno, eso. Que nada. Me queda un ratito todavía. Hace mucho frío aquí. O sea, ahora mismo estoy helada. Llevo el forro polar y el anorak. Y hace muchísimo frío, pero es el aire. El aire es súper frío aquí. Y es que mira, estas son mis vistas por las tardes normalmente, cuando estamos aquí terminando. Ahora son las 5 de la tarde. Imagino que subiré el vídeo mañana porque hoy se ha publicado un vídeo que es en las compritas de Andorra, que espero que lo veáis. Y nada chicas, que nos vemos dentro de un ratito, cuando termine aquí de trabajar. Porque ahora estoy esperando el último autobús ya que venga. Pues eso. Luego sigo contando cositas porque esta tarde tengo muchas cosas que hacer. Chicas, acabo de entrar en casa. He trabajado a mi nada de 6. He reemplazado todo un poco, pero bueno, no pasa nada. Y he ido a casa de mis padres. O sea, yo sigo con el uniforme, mis pelos de hoy del aire del puerto. Y me ha dado mi madre. Es que tengo unas pientas horrorosas. O sea, hoy no hay nada de gimolás. Yo no tengo materiales ni nada. Y me ha dado una cosita que ha hecho ella. Mira, son merenjenas asadas. Que utilizaremos ahora para cenar. Con unas pechugas o algo así y ya está. Y de paso que volvía, he pasado por mercado para comprar unas cosas y digo, pues ya aprovecho y os las enseño. A ver, estoy bebiendo, como os he enseñado esta mañana, leche de almendra. He cogido esta de aquí que no lleva ni azúcares, ni edulcorantes, ni nada. Es que estoy mirando al otro lado porque normalmente el foco de la cámara lo tengo al otro lado. Lo voy a girar. Vale, ahí. Ahora sí que me centro en el foco. Eso. Yo os he enseñado que bebo leche de almendras. Me he cogido esta de Mercadona, que no lleva nada. O sea, esto es agua, almendras y luego lleva algún estabilizante, sal, aroma. Sí que lleva cosas, pero bueno. Que no lleva azúcares añadidos, ni edulcorantes, ni nada. Y luego he visto esta de avena, que creo que no he probado nunca, que es 100% vegetal. Y esta sí que es agua y avena. Punto. No lleva nada. Entonces, yo no soporto las bebidas vegetales. No las soporto. Por eso les pongo una infusión y les mata el sabor. Todo el mundo me dice, ay, Alicia, leche de almendra, ¿cómo puedes beber eso? Con la infusión. Le mata el sabor. Y eso es lo que me hago todas las mañanas. Le meto una infusión, manzanilla, frutos del bosque, de rooibos, de todo. O sea, yo le meto cada día una infusión diferente y voy variando y así me alimento un poco más que solamente una infusión con agua, que lleve un poquito más de alimento. A ver, luego he cogido este paquetito de nueces porque la verdad es que las devoramos las nueces. A mí me encanta. Gelatina de proteínas, que a mí no me gusta, pero bueno. Luego, más tipo yogures y cosas de esas. Esto de aquí también, que es yogur natural de proteínas, que este yo antes me encantaba y comía mogollón y está muy bueno. Este de aquí también de proteínas, de chocolate. Todo esto es para mi novio, como podéis entender, porque yo no tomo lácteos. Pero bueno, luego he cogido tomate triturado y es el que utilizo para cocinar. O sea, ya no compro el tomate frito de ninguna marca. Voy a este, que es tomate natural triturado. De hecho, es tomate, sal y ácido cítrico. Ya está. No lleva nada más. Creo que es el más natural que tienen y me gusta bastante. Luego he cogido unas pechuguitas al corte fino para cenar esta noche. Y por último, bueno, por aquí es el otro bril de leche de esta de almendras. Y por último, un poco de arroz precocido, que esto es arroz y agua. Ya está, no lleva nada más. Arroz y agua, tal cual. Y cuando vengo de trabajar así, hay días que no me da tiempo a cocinar. O sea, lo que he cocinado hoy, por ejemplo, es ridículo, porque ya habéis visto que es unos noodles con un huevo y un poco de atún. No me ha dado tiempo a más porque estaba trabajando. Entonces, cuando vengo a veces, me hago una bolsita de estas y la mezclo con atún, con tomate, con algún huevo, con aguacate, con lo que pille. Arroz. Vale, y antes de entrar al Mercadona, he visto que había una tienda muy cerquita, que yo voy pues una vez a las mil porque no es una tienda que tenga cerca. Es que el Mercadona que doy no es mi Mercadona de siempre. Entonces he ido a este Mercadona y tenía una tienda que me gusta, tiene cositas guays. Y es Ziman. Bueno, es esta de aquí. Ziman. Y me he cogido este pack de cintas. Yo tengo muchísimas cintas, me encanta envolver regalos y tengo tropecientas cintas. Pero fijaos qué bonito es. O sea, tiene uno con, como con flores así navideñas. Este de aquí pone Merry Christmas. Este lleva purpurina y este es dorado. Y luego es que llevan los estos a conjunto. O sea, tú envuelves un regalo, le pones la borlita a conjunto y es chulísimo. 99 céntimos. Me ha parecido baratísimo porque ya de normal los compré un Teddy y suelo comprarlos a este precio, pero cuando ya están descatalogados. O sea, que lo ponen de rebajas. Y luego he visto este, que es muy original. Y es que tiene como tigres con orejitas de ciervo y pingüinos con gorritos navideños. No sé. A mí es que estas chorradas me encantan. Pero es que luego las borlitas van a conjunto. Lleva dos de cada. O sea, quedará para envolver dos regalos, supongo. Aquí no ponen las medidas. Pero bueno, 99 céntimos cada uno. Me lo llevo porque a mí me encanta envolver. Y luego a mis sobrinos les gusta mucho cuando les envuelvo los regalos. Y luego otra cosa que he pasado también a recoger, o sea, hoy no me he parado, es que hice un pedido de Black Friday por Amazon porque tenía un descuento que era Gamer G5 o algo así. Y te descantaban 5 euros. Yo esto lo descubrí, pues no sé, por la noche, el domingo, cuando quedaba media hora para que terminara el Black Friday. Y lo utilicé. Y bueno, me ha llegado el paquetito. O sea, yo no tengo Prime porque lo tiene mi novio y no quería, pues eso, comprar cosas con su cuenta. Lo compró con la mía. Entonces no me llegaba a casa por eso. Lo pedí ir a un punto pack. Yo lo recojo y me ha tardado nada, dos días. O sea, hoy es martes y a mediodía ya me ha llegado un mensaje en plan de ya tienes tu paquete en el punto de recogida, puedes ir a por él. Y eso lo voy a abrir con vosotros para que lo veáis. Bueno, como os comentaba, era un descuento de 5 euros, así es que lo que cogí costaba 7,26 o 7,29. Os lo dejaré escrito por pantalla o el enlace. Y es que me cogí este pack de Garnier de Fructis, el de aloe vera. Ya sabéis que yo tengo el de plátano y me está encantando, que os lo saqué en el vídeo de favoritos. Y este lo quería probar. Este es para cabellos, pelos, normal, a seco. O sea, yo lo tengo un poquito seco y el de banana me está viniendo muy bien. Pero bueno, este es como para cuando ya tienes el pelo un poquito mejor, pues empezar con este otro. Tenía muchísimas ganas de probarlo y me ha costado, pues eso, 2 euros con algo. Y dije, me parece que está genial, así que lo voy a coger. Origen 98% de ingredientes de origen natural. Y lleva el shampoo, el acondicionador y la mascarilla. Yo si me vuelvo a enterar de descuentos de estos, os los compartiré. Pero es que ya os digo, me enteré a última hora del domingo y yo creo que el lunes esto ya no funciona. O sea, solamente era del domingo. Y eso, chicas. Me he venido al despacho para enseñaros. Mirad, ¿veis? Yo tengo aquí las cositas para envolver regalos, todos los papeles de regalo que me encantan tener. Y luego estas dos que acabo de comprar, luego tengo estos, que son rollos enormes y esto me está durando la vida. Pero es que luego tengo esta caja llena de cintas y otra de estas llena de cintas y otra llena de borlitas. O sea, es que me encanta. De hecho, por aquí tengo todavía de Teddy, de cuando los rebajan en plan... Mirad, o sea, es que me encanta esto. 65 céntimos. Y mira todo lo que viene. Pero es que en esta tienda de cima también tenían un montón. En plan, tres rollitos de cintas por 49 céntimos. Así es que tenéis, si tenéis una cerquita, es que ya os digo, es que me encanta. O sea, a mí me encanta envolver regalos y ser la más feliz del mundo envolviendo todos los regalos de toda la familia. Esto es mi sección de envolver regalos. Y luego por aquí tengo más cosillas, en plan calendarios del viento que al final no he utilizado este año, que tengo varios. Pues eso, alguna cajita de Navidad. Esto que creo que me lo trajeron de Turquía mis suegros. No estoy segura. Pero bueno, aquí tengo más cintitas y eso. Bueno, chicas, creo que me despido aquí. Me voy a duchar y a dormir porque estoy súper cansada. Y nada, que nos vemos mañana en un próximo vlog más. Muchos besos. Chao.